¡Aplausos! Y hablando de niños, ¿cómo te gustan los hombres? Bueno, tienen que ser muy amables, guapos, honestos, fuertes y tiene que haber pasión. Y tiene que haber pasión. ¿Te gustó alguno de los tres? Sí, me gustó. ¡Sí, te gustó! A ver, haga sus apuestas. ¿Sagitario, escorpión o Leo? ¿Quién? Sagitario. ¡Vente por allá! Una manita aquí, la otra manita acá. Sagitario. Mira, todavía el mujer que tenemos de belleza. Tauro, Cáncer, Virgo y Libra. Pero eso es como jugársela. O sea, tú nunca sabes si realmente tú le gustaste a una de ellas. Lo que sí sabe seguro es que Géminis... ¡Apí, apí! ¡Apí! Así que... ¿Es Géminis tu corazón? No. ¡Ay, Sagitario! Yo sé que las niñas están lindas, pero que mendigo quisquilloso... Y mira, mira, no porque yo te quiero echar la mala vibra, pero yo ya he visto pasar estas cosas. Andas ahí de quisquilloso y al final te vas a quedar ya aplastado. Y lo peor, lo peor y más peor de todo esto es que todos nos vamos a burlar de ti. ¡Bien! Tauro, vente para acá. ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¿Cómo te gustan los hombres? Me gustan guapos y fuertes. ¡Guapos y fuertes! ¿Te gustó alguno de los tres? ¿Sí? ¿Sí? ¿Será Sagitario? ¿Será Escorpión? ¿Será Leo? ¿Quién? Escorpión. Ah, pues sí, después de las vueltas que vieron ahí en el cielo, como ño. ¡Ya se veía la química! ¡Sí! Ok. Ahora vamos a ver si es cierto que había química, porque mira, cáncer, virgo y libra todavía te sirven. Esperanza. ¿Vas a hacer lo mismo que el Sagitario? ¿Vas a dejar pasar esto? ¿Dejar pasar esto con la química que tuvimos en el aire? Claro que no. ¡Beso! 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 Vayanse a sentar. Virgo, vente muñequita. ¡Vuelta! 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 Virgo, ese hombre especial, ¿cómo es? El que me gustó, ya me lo quitaron. ¡Ah, espérate, espérate! ¡No, no, no! ¡Tú no dejes de preocuparte! Mira. El juego es así. Si el que te gustó es escorpión, aquí puedes tratar de robarlo. ¿Quieres tratar de robarlo? ¿Quieres hacer el intento? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Venga, va. ¡Ja, ja, ja, ja! Y la carita de... Una manita, la otra manita. Ok. Escorpión, ¿te quedas con la química que ya hubo en el aire? O pruebas otro tipo de química. Haces otro intento. Tú decides, ¿te quedas con Tauro o la cambias por Virgo? Mira, Virgo, yo diría que tomes un poquito más la sopa, te me pongas un poquito más fuerte. Y cuando estés con una mujer... ¡Ya, váyase, váyase, váyase para allá, váyase para allá! ¡Gracias, Virgo! ¡La audiencia, la audiencia, la audiencia! Y estos... Dicen, estos pobres dicen, de eso pido mi limosna, señor, y todavía la dejan ir. Ok, nada más para el conteo. Sagitario, aplastado ahí. Leo, aplastado ahí. Y el más peleado, este pelangoche del escorpión. Ya venimos.